¿Cómo están amigos? Gracias por su sintonía. Espero que se encuentren bien, que estén pasando un excelente día. Buenos días a todos. Vamos a estar hablando de lo que acaba de decir esta mañana, señores. Hace apenas media hora, Chuck Schumer estuvo dando unas declaraciones bastante fuertes. Vamos a estar hablando de todo lo que él dijo. Vamos a hablar de lo que está pasando con las negociaciones, lo que está pasando entre Steven Manuchin y Nancy Pelosi. Señores, gracias a todos ustedes por estar conectado. Hoy es un día bastante clave en todo esto de las negociaciones. Vamos a darle esta información que les traemos detalladamente, porque constantemente están sucediendo cosas ahora mismo en este proceso de negociación para llegar a lo que es la aprobación de un segundo estímulo económico. Pues si no se ha suscrito al canal, suscribas al canal. Nos preparamos para hacer algo muy, pero muy, muy interesante en este canal. Suscríbase. Abajo del video está el botón. Denle like al video para que sea distribuido a otras personas que necesitan este tipo de información. Compártelo en las redes sociales. Gracias nuevamente a todos ustedes por el cariño, el apoyo. Hemos crecido bastante y de verdad no hubiera sido posible sin su apoyo. Gracias. Amigos míos, pues les voy a hablar de lo que acaba de decir Chuck Schumer en una entrevista en CNN. Escuche bien. Él dijo tenemos muchas personas perdiendo sus trabajos, no tienen comida, hay una emergencia y Mitch McConnell no quiere hacer nada por el pueblo. Siguió hablando él y dijo el Senado está dividido. Miembros de Solvers Caucus, 20 de ellos, dijo él, están en desacuerdo con que se apruebe un segundo estímulo económico. No quieren gastar un centavo y yo y Nancy Pelosi estamos listos para ayudar al pueblo. Tenemos una crisis en estos momentos. Hay que hacer algo ya. La gente que los controla a ellos, refiriéndose a los republicanos, dice él, la gente que los controla a ellos son de la derecha y son personas que son muy ricos y no quieren pagar taxes. Parece ser que ellos están en control. Wow. Pues eso fue hace unos momentos, señores. Él estuvo hablando de eso. Ustedes saben que si ya en cualquier momento van a llegar a un acuerdo y van a aprobar el segundo estímulo económico. Yo no tengo duda de eso, pero vino Chuck Schumer esta mañana. Parece que él está enojado con todo lo que está pasando. Pues Nancy Pelosi y Steven Manuchin continúan con las negociaciones y se esperan que en cualquier momento ellos hablen. Ella supuestamente ha movido lo que es la fecha de expiración. Ella quiere que lleguen a un acuerdo antes del fin de semana y eso sería muy bueno. Ella dice que los dos lados están por llegar a un acuerdo y quieren llevarlo a votación antes de las elecciones, que ellos constantemente están trabajando duro para que esto pase. Pues ellos continúan discutiendo varios puntos para tener más claridad y llegar a un terreno común mientras se acerca más a un acuerdo. Manuchin regresa hoy del Medio Oriente. Ustedes saben que Manuchin supuestamente estaba supuesto regresar ayer a Washington, pues hoy llega él. Él ha estado en el Medio Oriente trabajando por allá, haciendo algunas negociaciones y estaba en Israel. Pues hoy regresa él. No sé si van a seguir hablando por teléfono o van a verse en persona, pues hoy en la tarde ellos dos se van nuevamente a poner a llevar esto adelante. Ellos, señores, ellos quieren llegar a un acuerdo ya cuanto antes es mejor. Ok, porque el propósito de los dos lados es llegar a un acuerdo para llevar los votos en menos de 13 días. Eso sería excelente, ya que llevamos esperando ya varios meses en este proceso. Ustedes saben todo lo que pasó en junio. No llegaron a un acuerdo, se canceló lo que era la protección de desalojo, se canceló el beneficio de desempleo. Eso fue un desastre. Después que mismo Steven Manuchin nos había prácticamente asegurado que se iba a aprobar un segundo estímulo antes que acabara junio. Y eso nunca pasó. Después vino Mitch McConnell y dijo que él estaba seguro que la primera semana de agosto se iba a llegar a un acuerdo y tampoco se llegó a un acuerdo. Pues amigos míos, estamos a 13 días de las elecciones y varios estados han empezado la votación anticipada. Mañana es el último debate presidencial entre presidente Trump y Joe Biden. Van a estar mañana en un debate y por favor no se lo pierda. Muchas personas creen que eso va a ser divertido. Por otro lado, hay personas que dicen que no van a perder su tiempo y otras personas dicen que se parece que puede ser algo muy interesante. Déjeme saber en los comentarios que usted cree de las declaraciones bastante fuertes de Chuck Schumer y también del debate. Todo lo que está sucediendo con el estímulo económico se los voy a agradecer, por favor. El próximo lunes es la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, la Corte Suprema. Ustedes saben que ellos han estado tratando de confirmarla, de llevarla a ella a lo que es para que tome este puesto que está vacante en la Corte Suprema. Ya ella estuvo frente al Senado por cuatro días seguido. Le hicieron muchas preguntas. Ya ese proceso lo terminaron. Ahora tienen que terminar llevando lo que es la confirmación. Nancy Pelosi y Steven Manuchin continúan las negociaciones. Y recuerden, señores, que hoy es un día vital en todo esto. El presidente está poniendo más presión. Le está diciendo al Senado que por favor ya aumenten la cantidad si es posible que lleguen a un acuerdo. Ya por eso está recibiendo él lo que es mucha crítica porque dicen que él está tratando de ganar votos si pasa lo que es un segundo estímulo económico ante las votaciones. Ya escuchamos a Nancy Pelosi hace alrededor de tres, cuatro días donde ella dijo que el presidente a última hora se ha querido poner las pilas con el segundo estímulo económico y nunca pudo acabar con el virus y que lo que él está buscando es votos para ganar las elecciones. Ustedes saben que puede ser que sí. Esto no lo sabemos. Imagínense, si se acercan las elecciones y ahora los dos bandos se están poniendo las pilas es porque los demócratas quieren ganar crédito tanto como los republicanos quieren ganar crédito también. Por supuesto que sí, eso lo sabemos nosotros. Ellos están tratando de ganarse el pueblo de alguna de alguna manera. Por favor, denme su opinión en los comentarios con respecto a todo esto. Amigos míos, ustedes saben que ha habido una batalla. Hoy Mitch McConnell está supuesto de presentar el bill de 500 billones de dólares. Él está diciendo que esto lo está haciendo para rescatar parte de la economía mientras trabajan en otra parte del paquete. Él quiere llevar esto y esto es un problema de los videos independientes porque los demócratas han dicho que ellos no van a apoyar nada de eso. Prácticamente sabemos que esto puede ser que le tomen un poquito de atención. Ustedes saben que hay varios representantes, varios no, muchos, representantes de la Cámara Baja que están en desacuerdo con Nancy Pelosi. Muchos de ellos, más de 100 de ellos firmaron una carta, pidiéndole a ella que ya por favor parara con el juego y se pusiera de acuerdo con los republicanos. Y entonces ustedes saben que esto ha estado bastante, bastante caliente en las últimas semanas. Vamos a estar conectados. No sé en qué tiempo vamos a regresar con otro video porque las cosas están bastante calientes. Estamos esperando declaraciones del presidente. También Steven Manuchin está supuesto a hablar con respecto al segundo estímulo económico. Señores, ya esto está llegando ya a una etapa donde ya va a terminar. Mitch McConnell dijo ayer en un almuerzo a puerta cerrada que llevar votación, un trato ante las elecciones es muy improbable. Y que él le advirtió a la Casa Blanca y apoyar una propuesta ante noviembre 3 dividiría el Senado republicano. Mitch McConnell llevará hoy a votación a el bill de los 500 billones de dólares. Esta propuesta de ley tiene ayuda para las escuelas, fondos de beneficio de desempleo que ya se agotó en varios estados. Deme su opinión con respecto a eso, por favor, se lo voy a agradecer. ¿Qué está pasando con el COVID-19? 60 mil nuevas personas confirmadas se han contagiado el día martes en el día de ayer. Esto es el triple del averaje del mes de junio. 221 mil personas han muerto en Estados Unidos por el coronavirus. Los casos han aumentado en 45 estados y los expertos dicen que en el invierno habrá más contagiados y que viene otra ola de contagiados. Es decir, que viene otra ola donde se van a disparar los casos, según algunos expertos. Ahora mismo en 45 estados se han disparado los casos. Wow, esto está de verdad. Por un lado, como que vemos que nos estamos acercando a llegar a lo que es resolver este problema del segundo estímulo económico. Y por otro lado, vemos el impacto que todavía está teniendo esta pandemia. Amigos míos, un abrazo para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal. Vamos a traerle más información en otro video con respecto de lo que esté pasando en las próximas horas. Recuerde, esté atento a los videos. Ok, estamos en estos días. Estos son días vitales con respecto a este proceso de aprobación de un segundo estímulo económico. Bendiciones a todos ustedes. Denle like al video. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.